Buenos días, Iglesia. Buenos días y vence hoy. Vence mañana y vence siempre. Es un nuevo día. Otro gran nuevo día. Damos toda la gloria a Dios Todopoderoso. Demos un aplauso a Jesucristo. Aplaude a Jesús. Aplaude a Jesús. Aplaude a Jesús. Dale toda la alabanza. Amén. Padre Dios, sometemos nuestras vidas a Ti. Sometemos nuestro ser a Ti. Por Tu Espíritu Santo, pedimos Tu poder y Tu voluntad que sigan demostrando el amor de Jesucristo en lo que hacemos y en todo lo que decimos. Dios Todopoderoso, pedimos por Tu fuerza y Tu valor para continuar obedeciéndote. Seguir confiando en Ti y seguir caminando contigo hasta el final del tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que alguien diga aleluya. Quiero oír a un hijo de gracia decir aleluya. Emanuel. Por favor, toma asiento. Así que animémonos brevemente con la palabra de Dios. Dios no hace nada sin Su palabra. Dios Todopoderoso no hace nada sin Su palabra. Como un hijo de Dios, puedes confiadamente decir que la palabra de Dios es una lámpara para tus pies y lámpara a tu camino. Como hijo de Dios, puedes decir confiadamente que la palabra de Dios es una lámpara para tus pies y lámpara a tu camino. La palabra de Dios es la única forma en la que puedes vivir una vida exitosa, una vida de gozo. porque te da vista, dirección. No puedes caminar en oscuridad. Con la palabra de Dios no puedes caminar en oscuridad. Así que sigue haciendo de la palabra de Dios el estándar para tu vida. Dile a alguien, haz de la palabra de Dios el estándar para tu vida. Dile a alguien, haz de la palabra de Dios el estándar para tu vida. Así que abre conmigo el libro de Mateo. El Evangelio según Mateo. Y ese es nuestro texto de referencia para el mensaje de hoy, el plan de salvación de Dios. El mensaje de hoy es el plan de salvación de Dios y nuestro texto de referencia es el que vamos a tomar ahora. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del versículo 21 al 28. Y leo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Amén. Su hija fue sanada desde aquella hora. Milagro instantáneo es el poder de la palabra hablada. Jesús habló y fue hecho. La Biblia dice que envió su palabra y se sanó. Dios envió su palabra y liberó. Envió su palabra y bendice. Cristo sigue en el negocio de la sanidad hoy. Sigue en el negocio de la liberación de la bendición hoy. Milagros. Milagros instantáneos. Milagros que prueban que las escrituras que lees hoy, la Biblia que llevas hoy, es cierta y sigue siéndolo. El plan de salvación de Dios es para salvarte de tus pecados y traerte completa y finalmente al mismo. Ese es el plan de salvación para ti. y del pasaje que acabas de leer. De ese pasaje, puedes ver que el plan de salvación de Dios es ilimitado para todo el que clama a Dios. Su plan de salvación es ilimitado para todo el que clama a Él. Porque justo ahí, alguien era extraño a la Commonwealth. Hoy escuchamos de reuniones de la Commonwealth. Están juntos, están en unidad. Y si algún extraño llega allí, no es bienvenido. Las naciones de la Commonwealth tienen reuniones y si no perteneces a ellos, no puedes ir. Así que en este pasaje, alguien es extraño para la Commonwealth. Ella se atreve a ir a un territorio donde no pertenece y fue reprendida. Fue reprendida. Fue advertida. ¿Por qué? Porque hay un derecho, el privilegio de la paternidad. pero ella deseaba. Que alguien diga, ella deseaba. Ella deseaba. Ella quiere ser una parte de la bondad de Dios. Quiere participar del amor de Dios. ella deseaba. Ella deseaba. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vio su fe, fe genuina, que hizo lo imposible posible, la redimió. Cristo la redimió quitando eso que estaba delante de ella, un velo, una pared invisible. Como muchos de nosotros hoy, que hemos estado así por mucho tiempo. A veces, quieres hacer un movimiento y algo te está diciendo, no puedes. No puedes llegar allí. Ese lugar no está hecho para ti. El velo delante de ella fue quitado. El muro invisible fue quitado. Las limitaciones de la discriminación racial y se le dio el derecho de ser hija. Que Dios te dé el derecho de hijo hoy. Que te dé el derecho de hijo hoy. De tu familia el derecho de hijo. Que dé a tus hijos el derecho de hijo. Y esto mostraba que nadie, nadie tenía excusa para permanecer de la forma que eran. No tienes excusa de seguir siendo como eres como muchas personas dicen. tengo esta condición. Esta es la forma en que debemos hacerlo. Así es como debemos hablar. Así es como debe ser hecho. Pero mírala a ella. Nadie tiene ninguna excusa de seguir de la forma que son. No tienes excusa. No importa los desafíos, no importa la oposición, siempre hay una solución. Jesucristo es el camino. El que quiere ser dignificado, quiere ser honrado, quiere ser respetado y privilegiado, debes aprender a humillarte. Si quieres ser respetado, quieres ser honrado, quieres pertenecer y disfrutar de privilegios, debes aprender a cómo humillarte, humildad. Porque aquellos que Dios intenta honrar, Él los humilla para hacerlos sentir la indignidad. Si Cristo intenta honrarte hoy, primero te humillará para que puedas sentir tu propia indignidad. Aquellos que Él quiera acercar a Él, conocimiento cercano, relación cercana con Él, primero les hará sensatos para ver lo indigno que son de su gracia, los normales que son. En el versículo 26, alguien tiene un nombre, un nombre degradante, un nombre de desprecio, muy, muy condescendiente. Nadie se atreve a llamarnos eso hoy, nos encenderíamos. Pero ella volvió esa situación fea. Lo cambió en un argumento para soportar su petición. Dios, si soy un perro delante de Ti, estoy bien. si soy un perro delante de Ti, está bien. Y en el encuentro, algo se estaba edificando dentro de ella. La fe se estaba edificando, su progreso se estaba edificando, su salvación se estaba edificando, su sanidad se estaba edificando, lentamente, pero seguro. A través de ese encuentro, algo se estaba edificando, lento, pero seguro. Así que te pregunto yo a ti hoy, en tu encuentro con Jesucristo, tu petición, tus oraciones, incluso las pasadas serán atendidas, seguro, aun si es lento. en tu encuentro con Jesucristo, tus oraciones de años, tus peticiones serán atendidas seguro, incluso si es despacio. Ponte en la posición de esa mujer. Ponte en su posición, imagina, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Imagina cuánto habría pedido, sin respuesta, sin contestación. Incluso los discípulos le dicen a Jesucristo, échala, nos está molestando, está haciendo ruido, está detrás de nosotros. la Biblia dice que Jesucristo no respondió una palabra, pero ella sigue, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Ella no se rindió a perder, ella estaba enfocada, determinada. Ella no se rindió a la intimidación, al temor. ella sabía lo que quería, así que continuó. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo ama a aquellos que muestran gran fe, que ejercitan gran fe en tiempos de prueba y tentación. Una palabra le fue hablada y ella revivió. Solo una palabra. Así que te digo a ti hoy, si tus oraciones son retrasadas, las respuestas a tus oraciones son retrasadas, es porque quieres recibir los milagros. Grandes milagros, grandes expectativas. Oras hoy y las respuestas a tus oraciones son retrasadas. Es una oportunidad para que seas ferviente, para que seas más ferviente en tus oraciones, en tu creencia, en tus peticiones. Cree más, ora más, pide más, ten más fe. El hombre de Dios, el profeta Tibiyoshua nos dijo, la decepción en el éxito de la oración. Debe ser emoción para el deber de orar. He orado, no voy a orar más, no, sé ferviente, ora más, cree más, ten más fe. Aquellos que son sanados por la palabra de Cristo deben ser guiados por su palabra. Tú quieres liberar o ser liberado por la palabra de Dios, debes ser guiado por esa palabra. Deben ser guiados por la palabra de Dios. La mujer cananea, ella no limitó a Jesucristo a esa necesidad en particular. Su hija estaba enferma, está poseída en casa. Nunca limitó a Jesucristo en ese momento de misericordia. Ella sigue, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es por lo que estaba clamando. No meritó. Ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es todo lo que estaba clamando. No meritó. Ella solo quería misericordia. Que la misericordia de Dios hable por ti hoy en el nombre de Jesús. Que la misericordia de Dios hable por ti hoy en el nombre de Jesús. Que la misericordia de Dios hable por tu hogar hoy en el nombre de Jesús. Que hable por tus hijos hoy en el nombre de Jesús. Ella conocía. Misericordia a sus padres. Misericordia a sus conocidos, a sus allegados. Esa misericordia para nosotros. bondad, favor a los padres, a los allegados, a las relaciones, es favor para nosotros. El caso de esa mujer claramente expresa el principio de la vida que dice que la victoria, la victoria no es para aquellos que abandonan. La victoria no es para aquellos que abandonan, que huyen. La victoria es para aquellos que perseveran, que permanecen. La victoria es para aquellos que perseveran, que permanecen. Ella le dijo a Jesucristo, incluso los perros comen de la mesa del amo. Comen las migas que caen de la mesa del amo. Eso es cierto, sí. Yo sé que soy limitada, pero incluso los perros comen las migas que caen de la mesa del amo. Humildad. ¿Quieres ser respetado? ¿Quieres ser honrado? ¿Quieres ser privilegiado? Debes aprender cómo humillarte a ti mismo. Aquí estamos. Todo hijo de Dios debe atesorar la presencia de Jesucristo. Como hijo de Dios, debes atesorar la presencia de Jesucristo. Nos hemos reunido aquí. Dios no vive en un templo. No vive en la casa, vive en los corazones, pero aquí es donde hemos elegido alabarle. Su presencia está aquí, y todo hijo de Dios debe atesorar la presencia de Jesucristo, incluso las migas de pan de vida, porque no mereces nada así, que debes estar agradecido por cualquier cosa. no merecemos nada, debes estar agradecido por todo. Cualquier cosa, dile a alguien, no mereces nada, es misericordia, no mereces nada, así que debes estar agradecido por todo. Debes estar agradecido por la vida, por las oportunidades. de todas las gracias, la fe honra a Dios la que más. De todas las gracias, Cristo honra la fe lo que más. Jesucristo habló y fue hecho. Una sola palabra, eso es lo que necesitas en tu vida hoy, palabra de transformación, palabra de sanidad, palabra de liberación, solo una palabra. la mujer fue sanada de una posesión demoníaca. Y yo te digo, como hombre y mujer de fe, todo lo que te rodea hoy parece que desalienta. No hay camino, no hay solución, presiona, no te rindas. si todo alrededor sugiere que no hay solución, tú sigue presionando, no te rindas. Pide a Dios que te dé la gracia para permanecer, para seguir tu camino en Cristo Jesús, porque la fe genuina, la fe genuina encontrará el ánimo en lo que desanima. la fe de esa mujer era genuina, así que encontró ánimo en todo lo que la desanimaba en su alrededor. Te estoy pidiendo hoy, ¿cuál es ese problema que te está confrontando? ¿Cuál es ese problema que estás teniendo? ¿Cuál es ese problema que te está limitando? ¿Cuál es ese problema que te confronta hoy? ¿Estás bajo la presión o pobreza? ¿Enfermedad o aflicción? ¿Cuál es ese problema que te está confrontando? Pide a Dios Todopoderoso que te dé la gracia. Solo pide a Dios que te dé fortaleza para permanecer por lo que crees. ¿Y qué es eso que crees? Que el plan de salvación de Dios es ilimitado para cualquiera que clama en el nombre de Dios. El plan de salvación de Dios es ilimitado a todo al que corre a él, que clama a él. Si tu fe está en Cristo Jesús, dile que te dé el derecho de ser hijo. Cuando se te da el derecho de ser hijo, las puertas cerradas se te abrirán. Cuando se te da el derecho de hijo, todo velo demoníaco será roto. Así que hermanos, pueblo de Dios, tú pides a Dios que te dé el derecho de hijo. Ese es quien eres, un hijo delante de Dios, porque su poder, su bondad, no es escaso o escasa, hay bondad sobreabundante, gozo sobreabundante en Cristo Jesús. Estamos luchando o seguimos luchando para encontrar la verdad hoy. Cualquiera que sea esa situación delante de ti, quieres paz, quieres liberación, quieres moverte, solo aprende cómo dejarlo a los pies de Jesucristo. Aprende cómo dejar esos problemas a sus pies, sometelo todo a él y hazle señor de todo ello. Haz a Cristo señor de tu vida, el señor de esas circunstancias. Jesucristo es nuestra seguridad, misericordia de gracia, es nuestra seguridad de misericordia y gracia. Él ha conquistado, ha asegurado todas las bendiciones de la salvación para nosotros. Solo permítele que entre en tu corazón. Permítele que tome esa posición y lugar el que él desea. Y con una sola palabra, solo una palabra, tu vida no será la misma de nuevo. Sí, no importa cuántas veces has estado orando, sigue presionando. No te rindas. No te rindas al temor. No te rindas a la intimidación. No te rindas a la derrota. Sigue presionando. Recuerda que no le respondió una palabra a esa mujer, pero cuando habló, los cambios comenzaron a pasar. Cristo está hablando a tu vida hoy en el nombre de Jesús. Él hablará a tu negocio hoy en el nombre de Jesús. Hablará tu salud hoy en el nombre de Jesús. Así que dale el lugar correcto y posición en tu vida. Amén. Dios te bendiga.